La Máquina Hay cosas, hay un campo que hace 8 años que no da la Máquina Y venía a proponer Dejen de romper las pelotas y vos, Ximena, también Que acá viviste con dos trapos y ahora tenés una casa y aquí la ¿Qué? Bueno, a ver, ¿de dónde la sacaron? ¿O te conviene a vos que no pongas en los redes conmigo? No, no estoy hablando de eso Boludo, ese está hablando de eso Boludo, ese está hablando vos No, 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 no Si se pueden usargan afuera, boludo Fíjateos, no, vos y todo lo que están dejado, a ver ¡Pero no es esto! Deja a tened a poner, la puta que nos parió las chicas, y ladrones ¡Sanon ladrones ustedes! ¡No tienen pelotas para decir las cosas! ¡No tienen ruedo, hermano! ¡No tienen ruedo! ¡No tienen pelotas, ¿qué eres, boludo? Se murió mi hija, se murió mi padre, mis abuelos, todos sin camino a ver, entiéndanlo tuvo un infarto hay que sacarlo porque no tengo camino ¿qué pasa? ¿qué es lo que dijeron? ¿qué es lo que dijeron? que nosotros estamos en parte yo no soy ni peronista, ni radical ni la coche de mi madre no puede escuchar lo que dicen ¿cómo va a escuchar esto de veras boludeces es de otro pavo que se cree que es Pantio vos sos Baje, no Pantio ¿qué? no tiene nada que ver porque dicen Pantio se piensan que es gran persona no, 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 no